Noticias, 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 yo se las vengo a contar Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero, yo soy un simple youtuber, comunicador social, periodista Servicio a todos ustedes, en esto que sea barroco y te lo cuenta, de Comunícate Mejor Pero hoy sí vamos a hablar de médicos y de EPS y de cosas infames en Colombia En las últimas horas, atención EPS Sura y EPS Sanitas y Compensar Han dicho que podrían cerrar sus servicios, sí, en el mes, en el mes de septiembre Titulares nefastos como este, lista de EPS que podrían dejar de funcionar en el 2023 Por esta razón, como la ve usted Atención, otro titular que está rondando por allí en redes Varias EPS lanzaron SOS por riesgo de quiebra, así basura Así basura ya, una basura Otro titular grotesco, liberales y conservadores cuestionan al gobierno por crisis de las EPS Como la ve usted Parece que todos los medios se pusieran de acuerdo Ah, mire este caracol Consulte si hace parte de la EPS que están en riesgo financiero Como si fuera un premio de lotería que uno tiene que consultar y vayan y tal Como si fuera un subsidio que uno se va a ganar ¡Qué horror! Más titulares nefastos de la salud Tres de las EPS más grandes de Colombia Prendieron las alarmas sobre la situación del sistema de salud Les preocupa la viabilidad de las empresas Oiga, pero hay uno que es peor que todo Este, de ella, de la revistucha, de la Mampana Titular grotesco, que pone a esa gente a correr base y asustarse El presidente Gustavo Petro no quiere dejar a 13 millones de colombianos Sin salud, así como lo oye Estos titulares grotescos se los queremos mostrar hoy Y vamos a dismenuzar de qué se trata este video Vamos a hablar qué pasó con la EPS Cuál es la verdadera razón por la que están en quiebra y en crisis según ellos Y la respuesta de Gustavo Petro a todas estas infamias Pero por eso hemos titulado este video así Ataca primera línea, que es el periodismo Ah, la primera línea del uribismo Ataca nuevamente con el temita de la salud Vuelve y se repite la misma historia Vuelve el perro arrepentido Sí señor Pero primero, mi querido amigo Si quieres saber qué es este video Por qué lo hemos titulado así De una vez titula Manito arriba Dale click en suscríbete Y también en la campana Y recibe todas mis notificaciones Así es sencillo, mi querido amigo Panorama triste en Colombia Según los medios de comunicación Triste salud en Colombia Según ellos Según ellos estamos así Lamentándonos todos Pero si no los conociéramos Si no supiéramos Cómo es que actúan estos señores Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido No vengan a tirárselas de que están ahora en crisis Porque ustedes vienen prestando un servicio de salud Malo pero malo hace rato Mis queridos amigos Me di una serinba un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanaba No vengan a inventar ustedes Amigos de la salud Que ahora están en crisis Porque esto es un problema viejo Como diría por allá mi abuela De atrás Sí Así que dejen de estar revelando Estas cuestiones De que el país se va a quedar sin tres EPS O sea Porque el gobierno no le está pagando el aporte O la plata que les adeuda Esta revelación pública Que se hizo enviada Una carta al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo Es de las infamias más grandes Como no pudieron con lo de Nicolás Petro No pudieron con la visita del hijo Del papá al hijo en Barranquilla No pudieron con el tema de las amenazas Supuestas al fiscal Ahora se vienen con la salud Como siempre en el carrusel de ataques Sí Y aquí están las tres razones Según Según Las EPS están en quiebra Una es Por la unidad de pago por capitación O sea Un EUPC insuficiente Ya les voy a explicar que es eso La conciencia asimétrica de pacientes Con graves enfermedades Sí Es decir Que tienen un alto porcentaje de pacientes En complicados estados de salud Y por tercer punto Sí Por el cual están en crisis estas EPS Es el no pago de deudas O los aportes del gobierno Por el servicio que le prestan A los colombianos estas EPS Ellos dicen En primera instancia Que es por culpa del gobierno Que el gobierno es el culpable Por el cual ellos no han podido No han podido echar para adelante El gobierno es el que los tiene frenados Sí Pero eso del Y del EUPC insuficiente Sí Que ya les vamos a decir que es Que no es nada más y nada menos Sí Que esto que ven aquí Es el EUPC Es el valor anual Que se reconoce Por cada uno de los afiliados Al sistema de seguridad social en Colombia Sí Para cubrir las prestaciones Del plan de beneficio El valor del EUPC Para el año 2023 Quedó en un millón doce mil Para el régimen contributivo Y un millón ocho mil Para el régimen subsidiado Este EUPC Fue aumentado Por el gobierno de Gustavo Petro En este año Pero a ellos eso no les importa O ellos vienen con ese déficit De años anteriores Sí Pero le dan importancia Es al no pago del gobierno De los recursos O de las deudas que tienen Contraídas con las EPS Eso es lo que ponen de primero Estos medios de comunicación Para asustar a la gente De que se van a quedar sin EPS Tanto es así Que le están diciendo Miren Consulten el medio Consulten Que usted puede estar En esas EPS Que se van a quedar sin nada Me llevaron a un hospital De gente Supuestamente En la emergencia Recepcionista Escuchaba la lotería Hospitales de gente Supuestamente Oye Sí señor Y eso Tiene ahora el país Patas arriba Porque son 13 millones De colombianos Que se van a quedar Pero no le explican A la gente Que esta situación De los no pagos Del gobierno Siempre han sido atrasados Por todos los gobiernos Anteriores Que el UPC La cuestión Del pago por capitación No es nuevo No es nuevo Esto de que Se reducen O eran insuficientes Antes Ahora resulta Y pasa que el gobierno Ya les subió Y hay que esperar Que esto surte efecto Y la concentración Asimétrica De pacientes Con graves enfermedades Hombre Podríamos hacer un plan De pasar Algunos de estos pacientes A otras EPS Para que puedan ser Atendidos Momentáneamente Mientras Se suple La Emergencia Alguien se apiada De mí Griste perdiendo El sentido Y una enfermera Se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby Por ejemplo El PS Sur Alertó Sobre este tema Y dicen Que ellos Tienen Un déficit Cercano De 400 mil millones De pesos Y que estarían En dificultad Para avanzar Con su trabajo En el mes De septiembre Estos son Simplemente Pataletas De ahogados Porque sabemos Que el señor Gustavo Petro Y el gobierno Gustavo Petro Siempre está Atento Y oído A las Denuncias O también A las protestas De los gremios O de los diferentes Estamentos En Colombia Sin embargo El presidente Petro No se quedó atrás Y ya emitió Un comunicado A través de Twitter Donde el señor Petro Se manifiesta Y le da la respuesta A estas GPS Dijo Gustavo Petro Han informado A las tres GPS Que tienen problemas De liquidez Porque Adres No les paga Adres Es la entidad Encargada De pagarle Y que Se iba A estar a cargo De la reforma De la salud Recordemos Que Petro Ya lo había dicho Que si no se reformaba La salud Las GPS Iban a entrar En problemas Y ahí está Eso no es cierto Dice Gustavo Petro El gobierno nacional Decidió elevar El valor De la unidad De capitación De lo que hablábamos Del UPC Y se paga A la GPS Multiplicada Por el número De su afiliado Este aumento Fue del 16% Anual Muy por encima De la inflación Anual Que estaba En el 11% Es decir Este año Aumentó Los aportes De UPC Para las EPS El sistema De salud Está financiado Hasta el final De año O sea Que está garantizado No es como Que en septiembre Van a suspender Estas tres EPS El gobierno Hizo crecer El presupuesto Del ministerio De salud En un 25% Escribió El presidente En su cuenta De Twitter Entonces Ahí está La respuesta De Gustavo Petro Y en las últimas horas También Se supo Que hay una reunión Oígase bien Una reunión importante Entre el gobierno Y la gente De las EPS Para ver Qué quieren Para ver Qué sucede Con este tema De Los famosos Dineros Que nos ha otorgado Al gobierno Ahí está El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Reunióse con los directivos De las EPS Y esperando Pues que se calmen Las aguas Y que hay que estar Sembrando pánico En la gente Que no Todavía no Óigase bien Todavía no estamos Paseando El Niágara En bicicleta No estamos paseando Ni pasando Hay que chequearte La presión Pero la sala Está ocupada Y mi querido En este hospital No hay luz Para un electrocardiograma Así que mis queridos amigos Así están las cosas Tranquilo Bobby Tranquilo Todavía no Todavía no estamos En esta crisis Que ellos están diciendo De la salud Vamos a entrar En crisis de la salud Si no se toman Los respectivos Medidas Con relación A La reforma Aunque pasa Si hay muchas GPS todavía Y por eso Es que hay que cambiar El sistema de salud No hay anestesia No hay médicos Atienden tarde Atienden cuando les da la gana No hay implementos Así que dejen de estar diciendo Tantas barrabasadas Señores de la salud Esperemos Que pasa Con esta novela Y después Estemos todos Por ahí Quejándonos Yo soy Rocky Rodríguez Ahí está la información En Rocky Te lo cuenta No hay ninguna crisis Ni hay ninguna nada Pura pataleta De ahogado Y cosas para llamar La atención Para tapar Cosas graves Realmente Que están pasando En Colombia Yo soy Rocky Rodríguez Vamos a compartir esto En todos los grupos De Whatsapp Y Facebook Chao 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 Chao